Curiosos, en la cumbre del G20 se sirvió con máquinas nuevas Luigi Bosca, el vino, ¿no? Luigi Bosca, justo Luigi, mirá vos Bueno, tenemos el body painting con banderas Fuera Trump y los imperialistas, pero viva las feministas imperialistas Una contradicción teórica que es interesante El MST tiene la máscara de B de Vendetta O sea que usan la retórica de mi blog y de mis cuentas de Twitter Otro grave derrame de petróleo de YPF Las autoridades ambientales nacionales entraron en estado de emergencia Nuevo acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá Y lo que pasa es que Estados Unidos y Canadá no tienen frijoles Entonces van a un acuerdo con México Firmaron ayer en Buenos Aires el acuerdo comercial T-MEC Que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte Conocido como NAFTA El T-MEC aún debe ser ratificado por los congresos de los tres países norteamericanos Para entrar en vigor Bueno, esto ya lo habíamos anticipado que iba a suceder En fin Todo según considere que iba a ocurrir El Garca de derecha de Piñera con Frigerio Con Andrea Frigerio Que es un trans activista macrista Juliana Aguada con una comitiva tipo señorita maestra Que muestra a las mujeres líderes del mundo Que se vino el feminismo y vino con todo También con ropa de chequis Y mano de obra esclava de textiles Tembló Buenos Aires Se ve que el reggaetón suena en todas las discotecas Entonces se formó un sismo de 3,8 Que es caribeño, centroamericano Venezolano, trujillano y meridiano Colombiano y baracutano Bueno, en fin El Frente Popular, Darío y Maxi Santillán Baile al ritmo de las Tres Marías Con mares hambrientos La mar en coche La marulanda La mar supiales La mar y mar y con puché Junto con Aníbal Fernández Es una ironía Pero bueno, no importa No la van a entender Así que Dujovne destacó avances Para el ingreso del país a la OCD Ja, 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 ja Ja, ja, ja